Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Eugenio y los saludo desde Lima, Perú. En este video vamos a hablar ampliamente acerca del trayector IGBT. Vamos a ver todos los detalles técnicos de su funcionamiento paso a paso. No solamente ello, vamos a ver también un circuito práctico y ambiental para poderlo polarizar de una manera adecuada. Y lo más importante, vamos a ver también los valores técnicos que solemos encontrar en la hoja de datos y que hay que tener en cuenta para su diseño y funcionamiento. Al final de este video vamos a ver la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en esta parte teórica. Y sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí vamos a empezar este interesante video hablando de nuestra estrella, el transistor IGBT. Un transistor ampliamente usado en la electrónica de mediana y gran potencia. Muy pocas personas en la electrónica conocen acerca del funcionamiento y el día de hoy vamos a hablar ampliamente acerca de ello. Vamos a empezar este video hablando de una pequeña introducción para podernos centrar en los conceptos básicos y fundamentales acerca de su funcionamiento y por qué el nombre de IGBT. El término IGBT, según la terminología, viene de IGBT, viene de Insulated Gate Bipolar Transistor, es decir, traducido al español, transistor bipolar de compuerta aislada. Transistor bipolar, transistor bipolar de compuerta aislada. Transistor bipolar, un BJT de compuerta aislada. El único dispositivo que aísle a una compuerta es un FET, un JFET o un MOSFET. Entonces, de ahí el término, esta terminología viene justamente de que se ha unido el comportamiento de un trayector convencional que conocemos como un NPN, un PNP, conocido también como BJT, con un transistor en donde la compuerta se le aila como es el caso de un MOSFET. Es decir, en un trayector BJT, comúnmente usados los transistores NPN, por ejemplo, como tenemos acá, existe una base, existe un colector y existe un emisor. Para que ese dispositivo pueda trabajar, necesitamos, una de las proyecciones es que el emisor vaya a tierra, el emisor común, y que la carga vaya en la parte superior para alimentarla. Necesitamos que para que exista una corriente entre colector y emisor, necesitamos una corriente de base que circula desde la base hacia el emisor, es decir, hacia tierra. Es decir, necesitamos polarizarlo con una pequeña corriente de base. Existe una pequeña corriente de base y vamos a obtener una gran cantidad de corriente de colector en función a esa cantidad de corriente de base. En la medida que ampliamos la corriente de base, la corriente de colector se amplifica y vamos a tener una mayor cantidad de corriente sobre la carga. Así funciona un transistor BJT comúnmente usado como lo conocemos. ¿Y qué sucede si a este transistor BJT le sumamos el funcionamiento de un transistor MOSFET? El transistor MOSFET, como lo hemos visto en muchos de mis videos, tiene tres pines, una compuerta, un gate, un surtidor o source y un drenador DRYAN. El source o surtidor es el que se encarga de emitir los electrones. Recuerden que el flujo convencional de la corriente es de positivo hasta el negativo, por lo tanto el surtidor que es el que drena los electrones, se polariza por lo general en un transistor MOSFET de canal N a tierra. Digámoslo entre comillas, como una especie de surtidor común. Entonces, para que un MOSFET pueda trabajar, necesitamos ya no una corriente de base que fluya entre el base y el emisor. En este caso, no necesitamos una corriente de base, sino un voltaje. Acá necesitamos una corriente de base. Y aquí necesitamos un voltaje VGS. Es decir, un voltaje que fluya desde la compuerta hacia el surtidor. Si nosotros polarizamos un MOSFET de manera correcta, con un voltaje VGS por lo general de 10 voltios, que es el estándar, hacemos que pueda circular una corriente desde DRYAN hasta source y alimentamos una carga que puede ir polarizado a 15, 20, 30, 50, 60 voltios. De esta manera, yo controlo el flujo de la corriente del drenador a través de un voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor. Esa es la diferencia entre un transistor VJT y un transistor MOSFET. Si unimos los dos, creamos lo que conocemos como el transistor que tiene que ver con este video, que es el transistor IGBT. En otras palabras, el IGBT es la unión del conocimiento aprendido en muchos años de servicio en electrónica, en donde se unificó los conceptos del VJT con el MOSFET y dio a conocer lo que conocemos como IGBT. Entonces, en un transistor IGBT existen tres pines, al igual que un MOSFET en un VJT. Tenemos un pin de colector, muy parecido al pin del colector de un trayector convencional. Tenemos un pin de emisor. Y al unirse, lo que hicieron es ponerle un pin de compuerta o gate. Porque justamente, cuando vayamos a ver el funcionamiento y el circuito equivalente, nos vamos a dar cuenta que la unificación de ambos transistores, tanto el VJT como el MOSFET, dan paso a este trayector maravilloso que es el IGBT. Entonces, tenemos tres pines. El pin de colector, el pin de emisor, que es el que emite los electrones, y el pin de compuerta. Para que podamos hacer uso de una carga y que esta carga, que va a ir en la parte superior, que lo vamos a dar luego, pueda energizarse, lo que necesitamos es que circule una corriente desde colector a emisor. A esta corriente se conoce como corriente IC en el diagrama esquemático y en los data sheets. Esta corriente de colector, que puede circular en ese sentido, y que energiza la carga, siempre y cuando el emisor vaya a tierra, este es un tipo de IGBT del tipo canal N, que lo vamos a dar luego, necesitamos que exista, ya no una corriente de base, sino un voltaje entre la compuerta y el emisor. Como en el caso del MOSFET. En el caso del MOSFET, necesitamos un voltaje MGS para que exista una corriente de dryance. En el caso de un transistor IGBT, necesitamos un voltaje, ya no VGS, sino un voltaje VGE. Es decir, un voltaje desde la compuerta hacia el emisor, para el caso de este transistor IGBT de canal N, una conexión positiva, de manera tal de que yo pueda hacer circular una corriente de colector desde el colector hacia el emisor y energice la carga. Como ven, los conceptos que se han aprendido durante mucho tiempo, en Japón, a través de una empresa llamada Mitsubishi, justamente tenemos que ver con el tema de la historia, en el año de 1968, dos ingenieros japoneses de la empresa Mitsubishi crearon este dispositivo, el IGBT, que en ese tiempo no se le conocía como IGBT, los ingenieros Yamagami y Akakiri. En donde ellos crearon un sustrato, una oblea de silicio, en donde se le aplicó cuatro capas o cuatro sustratos, en este caso, una capa P, una capa N, una capa P y una capa N. En ese tiempo, los conceptos eran muy vagos, pero ya se tenía el concepto básico de poder aplicar un voltaje entre la compuerta y el emisor para que circule una corriente de colector. En ese tiempo, tampoco se le conocía como transitor IGBT. No fue mucho, sino en el año de 1978, en donde existe la primera patente, pero no de un transitor IGBT, sino de un SCR, lo que conocemos como rectificador controlado de silicio. Ya con el tiempo, en la medida que la electrónica fue avanzando, ya se dio paso al concepto que hoy en día conocemos como el IGBT, que es el transitor glicular de compuerta aislada. Los mejores diseños de los circuitos impresos que realizo de los proyectos aquí en mi canal de YouTube, solamente los realizo aquí, en GLCPCB. Como sabrás, GLCPCB es la empresa líder, fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Puedes ingresar a tu página web glcpcb.com y realizar desde la pantalla principal tu cotización instantánea. Desde aquí, puedes adicionar tus archivos Gerber según el diseño de tus tarjetas de circuito impreso, elegir cuántas capas si quieres una, dos, cuatro o seis capas y no solamente ello, también definir la cantidad de tarjetas PCB que puedes mandar a fabricar, ya sea 5, 10 o la cantidad que tú desees. No solamente ello, también es necesario definir el color de la tarjeta PCB que vas a realizar y luego, en la parte derecha, te van a salir los costos involucrados, el tiempo que va a determinar de poder realizar las tarjetas de circuito impreso y luego, realizas tu compra inmediata. Muchas gracias, glcpcb. Si hacemos un corte transversal, aquí les estoy dejando la pequeña imagen del corte transversal de un transistor LGBT, es muy parecido su corte transversal o su composición electrónica a nivel de los semiconductores que un MOSFET. Si lo comparamos son muy parecidos, la única diferencia es que se le ha adicionado una capa tipo P, al final, ahí la estamos viendo, que lo hace distinto entre un MOSFET y un IGBT. De ahí, la unión o unificación de estos dos conceptos de semiconductores para poder dar lugar al transistor IGBT. No voy a entrar en detalles técnicos de los semiconductores a nivel del corte transversal, les estoy dejando ahí la imagen, la verdad que no hay nada del otro mundo, es muy sencillo y fácil de entender. Lo importante aquí es que son cuatro capas y la capa adicional es la cuarta capa, la capa tipo P. Con respecto al símbolo, ya podemos ver aquí en la primera parte, en la parte, en esta parte central, uno de los símbolos conocidos, a decirlo de verdad, son tres símbolos que se suelen usar para la electrónica moderna de mediana y de gran potencia de los transversal IGBT. Uno de ellos es este de acá, en donde existe un colector muy parecido al transitor NPM, un emisor en donde la flecha apunta hacia afuera y la compuerta es muy parecida a un transitor MOSFET de canal M. Este es uno de los símbolos que se suelen usar. Existen dos símbolos más que les estoy dejando ahí en la pequeña lámina acá a la derecha, les estoy dejando dos símbolos más y uno de ellos que es, aparte de este símbolo, este tercer símbolo que es el de canal tipo N, pues, también ambos son canal tipo N, pero este tercer símbolo es el que más se suele usar. En donde tenemos también una compuerta G, muy parecida del MOSFET y existen dos flechas, una flecha que viene del colector ingresa hacia el sustrato tipo N y luego una flecha que sale del sustrato hacia el emisor, es decir, dos flechas, una flecha del colector que ingresa y una flecha del emisor que sale, al igual que acá, ¿no? Al ser ambos de canal, este es un transitor NPN, este, la flecha va hacia afuera y este es un transitor IGBT de canal tipo N, si se dan cuenta, la flecha también apunta hacia afuera, es el flujo convencional de la corriente eléctrica, ojo con el detalle, no se confundan, el tema de las flechas en los símbolos tiene que ver mucho con el tema del flujo convencional de la corriente, donde la corriente circula de positivo al negativo, eso hay que tenerlo muy bien claro, porque recuerden muy bien que el flujo real electrónico de los electrones van a la redundancia es de negativo al positivo. Entonces, cuando vemos que la flecha apunta en un sentido a otro, estamos viendo que la flecha va desde positivo siempre hacia el negativo, y esto que quiere decir, como en el caso de un traditor B4T, el emisor es siempre común, por lo general emisor común, en una colección emisor común, y por lo tanto el emisor va a ir conectado a tierra, y el colector siempre va a ir a un punto más positivo, al igual que acá, en el caso de un IGBT, vamos a tener dos pines, el colector y el emisor, y la flecha apunta hacia el centro y una flecha que apunta hacia afuera, la compuerta, en una decía como dijera, la compuerta de un MOSFET convencional, el detalle importante aquí, que también le estoy dejando la pequeña lamita, es que son dos tipos de transistores IGBT, el de canal N, que es el que estamos viendo acá, en donde la flecha ingresa por el colector, el colector llega hacia el sustrato y sale hacia el emisor con la flecha, es el flujo convencional de la corriente y cuando hablamos del transitor IGBT de canal tipo P, estamos hablando de que la flecha se invierte, es decir, la flecha parte del emisor hacia el sustrato y luego sale del sustrato hacia el colector, es decir, la flecha va en este sentido y luego sale en el sentido hacia arriba, hacia el colector, ese es para el, en este caso, el transitor IGBT de canal tipo P, muy parecido a un transitor PNP en su estructura digamos de la simbología, entonces, de aquí hay tres símbolos, este, este otro y otro que les estoy dejando ahí en la lámina que es bueno tenerlos en cuenta cuando leamos diagramas esquemáticos y circuitos que tengan que ver con electrónica de mediana y gran potencia. El funcionamiento acá viene la parte más importante de un transitor IGBT porque tenemos que conocer los conceptos básicos y fundamentales para luego ir a la práctica y justamente en esta parte del video vamos a ver cómo funciona un transitor IGBT y estos conceptos que vamos a aprender en estos momentos los vamos a ver luego después en este mismo video en la parte práctica. Con respecto al funcionamiento podemos ver que existe este mismo de acá el transitor IGBT y este transitor IGBT su circuito equivalente es el que vemos acá en la parte central es decir no es que exista internamente dos transitorios y una compuerta sino que es un circuito equivalente para que se pueda entender el funcionamiento real de cómo trabaja un transitor IGBT técnicamente hablando entre comillas el circuito equivalente de un transitor IGBT de canal N consta de un transitor MOSFET que podemos ver acá a la izquierda que tiene una compuerta ambos son canal tipo N por ejemplo y este transitor MOSFET está acompañado de dos transistores un PNP y un NPN a esta configuración que vemos en el centro se conoce como un transistor Darlington híbrido recuerde como ustedes muy bien saben por lo general los Darlington son convencionales existen Darlington que están formados por dos transistores ambos NPN o existen Darlington PNP pero ambos son o NPN o PNP en este caso para nuestra representación y poder ver el funcionamiento y poderles explicar de manera detallada este circuito equivalente tiene un transitor Darlington pero híbrido híbrido ¿por qué? porque tiene dos transistores un tipo PNP en la parte superior y un tipo NPN el emisor del transitor PNP está conectado directamente al colector de nuestro transitor LGBT canal N existe el emisor que va conectado directamente al emisor del transitor en este caso el transitor NPN la compuerta va conectado directamente a la compuerta del MOSFET y existen dos componentes importantes que son los componentes de polarización entre comillas que es la resistencia que está dentro de la región Drift y la resistencia que está dentro de la región del cuerpo ovario el funcionamiento es muy simple es muy práctico porque tiene que ver mucho con lo que ya hemos explicado en la parte superior si yo conecto una carga aquí en el colector y el emisor lo mando a tierra yo puedo hacer que la corriente fluya desde la fuente de alimentación por este transistor y por este transistor pero siempre y cuando yo polarice con un voltaje VGE entre la compuerta y el emisor por lo general el voltaje VGE en un transistor IGBT es de 15 voltios como máximo pero este voltaje VGE tiene un voltaje de 3 voltios o un voltaje de disparo que por lo general es entre 4 y 5 voltios entonces si yo aplico el voltaje mínimo de disparo puedo hacer que la corriente circule desde el colector a emisor algo importante tener en cuenta es que no necesitamos que exista una corriente realmente muy elevada entre la compuerta y el emisor técnicamente hablando no existe una corriente de consumo que circule entre la compuerta y el emisor tan solo un voltaje si yo aplico un voltaje VGS acá en este caso VGE perdón entre este punto más y el punto negativo que es el emisor lo que voy a hacer internamente es que se polarice directamente la base de este transistor el PNP y este transistor conduzca en saturación circule una corriente en este sentido hacia tierra esta resistencia que es de la región del body lo que hace es polarizar directamente la base del transistor NPN de manera tal de que haga que conduzca también este señor y existe una corriente por acá hacia tierra este es un transistor NPN y se polariza de manera directa por lo tanto los dos transitorios están conduciendo y la carga se energiza eso es el funcionamiento práctico y elemental de un transitor IGBT en donde técnicamente hablando no necesitamos una corriente de compuerta a emisor tan solo un voltaje obviamente al aplicar un voltaje va a circular una corriente pero la corriente es muy pequeña la corriente que circula entre la compuerta y el emisor es muy pequeña sin embargo la corriente puede ser un poco mayor cuando el transitor trabaja en conmutación es decir cuando lo hacemos trabajar en corte y saturación cuando comenzamos a trabajar por ejemplo con el PWM cuando hacemos que el transitor corte y sature o entre directamente entre la zona activa y la zona de corte conmutando en ese instante de tiempo lo que vamos a hacer es que si existe una corriente entre la compuerta y el emisor y la corriente si pueda crear un consumo más o menos elevado de corriente sin embargo la corriente que más tenemos que tener en cuenta es la corriente del colector que es la corriente que circula desde la carga desde la fuente de alimentación pase por el colector y retorne al emisor esto es el principio de funcionamiento básico no con una corriente de base como en el caso de un transitor sino con un voltaje entre la compuerta y el emisor es decir un voltaje positivo para el caso de un transistor IGBT canal L ahora que va a suceder internamente que sucede internamente si yo dejo de dejo de aplicar el voltaje VGE aquí dejo de aplicar el voltaje VGE pero ya el transistor comienza a conducir el transistor ya está conduciendo si yo dejo de aplicar el voltaje VGE es como si esto ya no existiera y el transistor primero está polarizando al transistor segundo en una configuración de damnington híbrido y esto hace de que ambos sigan conduciendo técnicamente hablando por lo tanto la carga sigue recibiendo la cantidad de corriente de colector a pesar de que yo ya dejé de entregar el voltaje VGE ojo en detalle entonces ¿de qué manera yo hago de que el transistor deje de conducir y pase de la zona de conducción a la zona de corte? simplemente aplicando la compuerta conectándolo a tierra con un cable o de manera electrónica mando a tierra la compuerta dejo de polarizar el transistor y obviamente la corriente de prolector deja de circular de esa manera la carga no se energiza esa es una forma y la otra forma es aplicando invirtiendo la polaridad del voltaje es siguiendo un voltaje positivo sino un voltaje negativo si yo invierto la polaridad del voltaje que estoy aplicando a la compuerta produzco el mismo efecto de que yo conecte la compuerta a tierra y el transistor se corta y deja de circular la corriente del colector en otras palabras para que el transistor IGBT funcione necesitamos solamente un voltaje VGE voltaje entre la compuerta y el emisor de como mínimo 5 voltios que es un voltaje de TESCOL o un voltaje de disparo y un voltaje máximo de hasta 15 voltios para que el transistor conduzca una vez que el transistor conduce por la por su funcionamiento inherente que tiene los dos transistores y un condensador parásito que lo vamos a ver luego en el funcionamiento del circuito práctico lo vamos a ver luego hacen de que el transistor se quede enclavado después de que se le ha aplicado voltaje VGE una vez que se le ha aplicado voltaje VGE existe la corriente de colector de colector emisor se energiza la carga y si yo retiro el voltaje VGE el transistor sigue conduciendo porque internamente ya se enclavó y no solamente ello existe un condensador parásito que hace que se quede cargado y se comience a descargar lentamente sobre el transistor esto hace de que la carga se quede energizada por un tiempo hasta que este condensador se descargue literalmente si yo deseo que el transistor deje de estar enclavado es decir deje de conducir lo que hago es la compuerta la armando a tierra o polarizo de manera inversa la compuerta con respecto a la emisoría si le doy un voltaje negativo a la compuerta con respecto a tierra de esta manera dejo de polarizar directamente el transistor IGBT y hago de que deje de circular por la corriente por la carga en este caso la corriente del colector entonces punto 6 el circuito práctico ese es un circuito práctico que lo voy a explicar muy pero muy elemental y de una manera práctica lo vamos a ver luego al final de este video vamos a ver acá al circuito práctico que tiene que ver el punto 6 y el punto 7 con los valores importantes a tener en cuenta es decir que parámetros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis cuando hacemos el diseño electrónico de nuestro circuito electrónico para la redundancia y hacemos el diseño y el análisis de un equipo electrónico que vamos a crear o vamos a reparar ojo con detalle o incluso tener en cuenta cuando cambiamos un transitor IGBT que parámetros importantes hay que tener en cuenta y es lo que vamos a explicar en estos momentos técnicamente hablando estos valores 1, 2, 3, 4, 5 son los que los obtenemos en el data sheet o en la hoja de datos de cualquier transitor IGBT ok entonces antes de hablar de los valores importantes vamos al circuito práctico para poderles explicar más o menos cómo funciona esto tenemos el transitor IGBT de canal N el emisor lo hemos conectado a tierra la comporta hasta el aire este transitor IGBT tiene ojo con detalle tiene un diodo acá podemos ver no les expliqué cuál era la función de este diodo es un diodo polarizado en sentido inverso y este diodo cumple la función de diodo clamping es decir cumple la función de protección ante los espurios o las sobrecorrientes y sobrevoltajes que se generan cuando queremos alimentar una carga inductiva es decir un motor una bobina o algo que tenga que ver con bobinas cuando se dejen energizar este tipo de cargas generan una sobrecorriente y esta sobrecorriente en sentido inverso puede dañar al dispositivo por lo tanto este diodo clamping por la visión de manera inversa cumple la función de poder proteger a la electrónica en este caso interna del transitor IGBT entonces tenemos acá el transitor con su diodo clamping invertido que es el que viene internamente intrínsecamente tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios y tenemos una carga en este caso de 12 voltios y de 1.3 amperios esa carga va a ser básicamente una pequeña bombilla de auto de 12 voltios que suelen consumir entre 1.3 a 1.5 amperios una cantidad de corriente bastante sustancial por lo tanto vamos a para nuestro circuito práctico vamos a encenderla con una polarización de vida que le vamos a dar tenemos la copuerta el emisor a tierra el colector conectado a un extremo a una lámpara y el otro extremo a una lámpara conectado a una fuente de alimentación de 12 voltios como lo polarizo depende mucho de lo que quieran hacer en este caso para esta prueba vamos a polarizarlo de manera manual también se puede polarizar a través del PWM y hacer que la lámpara se encienda en cada ciclo de la señal del PWM de la señal de formulación por ancho de pulso pero para este caso vamos a explicarlo de manera práctica haciendo uso de la forma manual el circuito práctico que vamos a explicar tiene que ver con los valores importantes de tener en cuenta punto 1 voltaje de colector emisor en saturación que tiene que ver o que quiere decir BCES en este caso para este transitor de este modelo es 600 voltios aquí el voltaje colector emisor entre colector y emisor cuando el transitor está en saturación es decir cuando está en la zona de corte ese voltaje máximo que el transitor puede soportar cuando está en off cuando no se aplica un voltaje de GS eso que quiere decir si yo tengo una carga de 500 voltios la carga puede soportar 500 voltios yo puedo aplicar 500 voltios acá entre fuente y tierra y cuando el transitor no está conduciendo ese voltaje como no existe una corriente de colector y no atraviesa la carga el voltaje se encuentra en estos extremos pero al no tener una corriente de colector ese mismo voltaje va a caer aplicado entre el colector y el emisor si nosotros medimos como vamos a ver luego en la práctica esos 600 voltios o 500 voltios por ejemplo van a caer entre el colector y el emisor para nuestro ejemplo los 12 voltios si yo aplico 12 voltios cuando el transitor está en corte esos 12 voltios como no existe una corriente van a estar aplicados entre el colector y el emisor a eso se recibe cuando hablamos de voltaje colector y emisor en saturación cuando el transitor está apagado cuando está en corte ese voltaje máximo que el colector y emisor de este transitor IGBT canal N para este caso puede soportar cuando está en corte de ahí el nombre de voltaje de colector y emisor en saturación existe otro valor importante que es el voltaje de colector y emisor cuando está en ON es decir cuando está activo cuando está ya activado el transistor ese voltaje máximo que puede soportar entre colector y emisor ojo con el detalle el voltaje de colector y emisor aquí entonces si yo aplico un voltaje VGS acá en este caso perdón VGE lo que voy a hacer es disparar el transistor IGBT y va a circular una corriente una corriente IC que va a hacer que la lámpara se encienda mientras yo aplique ese voltaje VGE ahora la lámpara se va a encender y ese voltaje que antes era 12 voltios en este caso ahora entre colector y emisor ya no va a ser 12 voltios al estar activado va a ser como máximo entre colector y emisor de 2.05 a eso hace referencia en la práctica vamos a ver que ese es el voltaje máximo que el colector y emisor puede llegar a soportar cuando está encendido el transistor vamos a ver entre estos indicos que ese voltaje va a ser menor incluso no 2.05 como es el fabricante en este caso este es el voltaje máximo que él va a soportar cuando está encendido a eso se refiere otro valor importante es el voltaje VGE como hemos hablado el voltaje entre la compuerta y el emisor es decir el voltaje que va a permitir que el transistor entre en la zona activa y circule una corriente entre el colector y el emisor si yo aplico un voltaje VGE acá como máximo tiene que ser 15 voltios si yo aplico el voltaje VGE acá voy a hacer que circule una corriente de colector desde la fuente por el colector hacia el emisor obviamente la corriente va a circular por acá el diodo solamente es de protección cuando yo dejo de alimentar la fuente si es una carga inductiva se va a generar ese pico de corriente y el diodo va a proteger al transistor técnicamente hablando este voltaje VGE es de 15 voltios como máximo y esto voltaje VGE este voltaje VGE tiene que ver mucho con la hoja de datos si vamos a la hoja de datos vamos a dar cuenta que el voltaje VGE es directamente proporcional a la cantidad de corriente del colector es decir si yo aplico un voltaje VGE pequeño aquí de 7 voltios la corriente del colector va a ser una corriente del colector mediana en la medida que yo voy subiendo el voltaje VGE esta corriente del colector va a ir creciendo hasta un máximo si yo aplico el voltaje VGE como máximo de 15 voltios la corriente del colector puede llegar a soportar o mejor dicho la corriente del colector puede llegar al máximo que la carga le está demandando recuerden cuando hablamos de corriente según el TATACHIT es la corriente máxima que él puede llegar a soportar no es que sea la corriente que la carga va a soportar sino es lo máximo que el transistor en este caso el GVT va a soportar para este caso nuestra lámpara es una lámpara de auto de 12 voltios de 1.3 amperios y justamente tiene que ver con el siguiente valor que es la corriente de colector para este transistor de nuestra prueba es una corriente de colector máxima de hasta 13 amperios es decir 13 amperios es una cantidad bastante elevada como para poder alimentar una carga de 1.3 amperios es decir 10 veces más la cantidad que la carga le está pidiendo para que él pueda trabajar ok entonces si este transistor soporta 13 amperios más que suficiente para alimentar una carga de 1.3 amperios ahora esto estos este 1.3 amperios que es la cantidad de corriente que consume esta carga se van a lograr cuando el voltaje VGE llegue a su máximo entre 14 y 15 voltios cuando el voltaje VGE sea menor la corriente de colector va a ser menor recuerden el voltaje VGE es directamente proporcional a la corriente de colector o viceversa sucede lo mismo acá en un transistor de escueta T si yo aplico una corriente de base muy pequeña la corriente de colector va a ser pequeña porque se amplifica si la corriente de base es en microamperios ligeramente más elevada la corriente de colector puede llegar a ser más elevada incluso del orden de los miliamperios o incluso de los amperios cuando hablamos de torres de potencia entonces es lo mismo si la corriente de base es pequeña la corriente de colector es mayor sucede lo mismo acá si el voltaje VGE que excita a la compuerta y el emisor es pequeño la corriente de colector va a ser pequeña si este voltaje se eleva hasta los 15 voltios podemos tener la máxima cantidad de corriente sobre la carga y esto también nos tiene que ver con el último punto el punto 5 que es el voltaje de la compuerta de emisor TH TH viene de 3 H y 3 H ¿qué significa? 3 H en inglés significa disparo el voltaje de disparo cuando hablamos de VGE TH estamos hablando del voltaje de paro que es el voltaje mínimo que el transitor IGBT que en este caso canal N necesita para que entre en conducción no se trata no se trata de que yo aplico 0, 1, 2 no N necesita un voltaje mínimo para que empiece a conducir y ese voltaje mínimo de conducción es a partir por lo general de los 5 voltios por lo general el máximo voltaje VGE siempre casi siempre en la mayoría de los transitorios IGBT convencionales es de 13 amperios es de 15 voltios perdón entonces existen dos valores el VGE TH que es el voltaje mínimo para poder enclavar o disparar el transitor en este caso 5 voltios existe un voltaje VGE máximo de 15 voltios para obtener la mayor cantidad de corriente de colector en un transitor IGBT como ven es muy sencillo entender el concepto cuando tenemos los conocimientos técnicos suficientes para poder entender de ahí la importancia de poder conocer la teoría como este tipo de videos para luego ver en la práctica lo que vamos a aprender después entonces conociendo estos valores yo ya puedo hacer un análisis más fácil de esto y que sucede aquí como hemos visto dijimos en la parte anterior que este si a este voltaje VGE yo lo aplico en este caso yo le voy a aplicar 14 voltios si le aplico 14 voltios voy a tener la mayor cantidad de corriente de colector y el transitor entre en la zona activa y la lámpara se enciende ¿no? como le hemos dicho en la parte anterior y que sucede si yo dejo de aplicar los 14 voltios la lámpara se va a quedar encendido por ese efecto que hemos hablado pero descartamos el tema del condensador parásito y que es lo que sucede internamente en la compuerta de todo un móvil siempre existe un condensador parásito conectado a tierra entre la compuerta en este caso entre la compuerta y el emisor y aquí entre la compuerta y el surpedor o source este condensador se forma internamente por el diseño propio del MOSFET y del diseño propio en este caso de un transistor IGBT entonces este condensador cuando yo aplico el voltaje VGS en este caso VGS con un más acá y un menos a tierra inmediatamente el condensador comienza a cargarse dependiendo del tiempo en que yo lo aplique el condensador se comienza a cargar ¿no? se comienza a cargar y se queda comienza a cargar la curva de la líquida del condensador se carga se carga el voltaje VGS cuando yo y el transistor entra en la zona activa cuando yo dejo de aplicar el voltaje VGS el condensador internamente comienza a descargarse ¿no? lentamente pero no se descarga ya sobre la fuente sino porque ya no existe el voltaje se descarga directamente sobre la electrónica del transistor IGBT y esto hace como vamos a ver en la práctica que la lámpara cuando esto activa y cuando dejamos de aplicar lentamente después de unos segundos o minutos comienza a reducir su intensidad y hasta que se apague ¿por qué? porque el condensador interno parásico se ha cargado y al dejar de aplicar el voltaje se comienza a descargar sobre la misma electrónica y poco a poco lentamente la corriente del colector comienza a caer y vamos a ver que el voltaje VSE que en conducción para este caso de 2 voltios va a comenzar a crecer en la medida de que la corriente del colector disminuye el voltaje del colector emisor aumenta hasta que se corta y el condensador se ha descargado completamente este condensador es inherente al diseño en sí de la electrónica del transistor IGBT y no lo podemos evitar y justamente para evitar este efecto o este fenómeno yo lo que quiero pues es aplicar el VGE se encienda dejo de aplicar el VGE y se apague inmediatamente y para ello que lo que se suele hacer por lo general lo que se hace es conectar una resistencia de 10K entre la compuerta y tierra una resistencia de 10K pones una resistencia de 10K acá en este momento una resistencia de 10K y que es lo que hace aplico el voltaje VGE en este punto se carga el condensador internamente acá tenemos el condensador se carga el condensador se energiza la carga yo dejo de aplicar el voltaje VGE el condensador está cargado y el condensador cuando yo dejo de aplicar el voltaje VGE el condensador ya no se descarga sobre electrónica sino directamente se descarga sobre la resistencia de esta manera inmediatamente cuando yo aplico el voltaje VGE automáticamente se carga el condensador se enciende la lámpara dejo de aplicar el condensador se descarga inmediatamente la lámpara se va a apagar la solución es esa poner una resistencia entre la compuerta y el emisor de polarización de entrada de manera tal de que cuando aplicamos el VGE el condensador se carga activa la lámpara dejamos de aplicar el voltaje VGE el condensador inmediatamente se va a descargar sobre la resistencia de 10K porque le ofrece menos resistencia obviamente y se va a apagar la carga de esta manera hacemos la conmutación inmediata aplico el VGE se enciende la lámpara dejo de aplicar se apaga la lámpara esta parte técnica de la parte práctica la vamos a ver luego en la siguiente versión del video en la parte obviamente práctica después de haber visto el circuito práctico y los valores importantes ahora vamos a ver dos puntos importantes a tener en cuenta la frecuencia de conmutación y la potencia cuando hablamos de frecuencia de conmutación estamos hablando de la frecuencia de operación es decir que tan rápido va a trabajar el transistor y acá hay un valor importante tener en cuenta que el transistor IGBT por lo general suele trabajar entre 0 y 100 kHz es decir la frecuencia de trabajo o la frecuencia de conmutación para fuentes switching o fuentes conmutadas como máximo de hasta 100 kHz más que suficiente sin embargo el transistor MOSFET este señor de acá puede trabajar a frecuencias mucho más elevadas del orden de los 300 hasta 400 kHz y eso lo hace le da un plus adicional al MOSFET con respecto al IGBT es decir en situaciones donde vamos a trabajar con frecuencias muy elevadas por encima de los 100 kHz el transistor MOSFET es ideal el MOSFET cuando hablamos de la frecuencia de conmutación trabaja a frecuencias superiores a los 100 kHz hasta 300 o incluso 400 kHz por eso es que tiene el MAD con respecto al IGBT y el IGBT obviamente trabaja a frecuencias de hasta 5 kHz superiores a un transistor BJT convencional o un transistor de estructura bipolar convencional eso es con respecto a la frecuencia de conmutación y acá viene el tema más importante porque son dos factores interesantes la frecuencia de conmutación y la potencia que hay que tener en cuenta el tema de la potencia cuando hablamos de potencia estamos hablando de que la cantidad de corriente que puede llegar a soportar un transistor IGBT es muy pero muy elevada por eso que se utiliza en la electrónica industrial en la electrónica de mediana y gran potencia cosa que un MOSFET no puede llegar si existen les estoy dejando acá una pequeña imagen existen arreglos de transitorios IGBT de canal L lo que llaman los ladrigos los pequeños ladrigos en donde se ponen en paralelo tres transitorios IGBT y pueden llegar pueden llegar a ser un solo transitorio IGBT con un voltaje V VCE un voltaje con el transistor emisor de hasta 6.000 voltios 6.000 voltios y corrientes del orden de los 1.200 amperios se imaginan ustedes tener un transistor donde la corriente llegue hasta los 1.200 amperios una casa puede llegar hasta los 50 60 amperios y esto se imaginan tener un transistor que pueda manejar hasta 1.200 amperios si apuesto a pensar en eso ahí con eso les doy la respuesta entonces cuando hablamos de aplicaciones prácticas en la electrónica de potencia el IGBT e industrial el IGBT es ideal ¿por qué? porque el IGBT con respecto al MOSFET se lo lleva en cuenta cuando hablamos de electrónica de altas cantidades de corriente el IGBT puede llegar incluso como dije en este ejemplo de hasta 1.200 amperios con voltaje de colectivo de hasta 6.000 voltios tenemos el IGBT es superior en lo que es el manejo de potencia con respecto al MOSFET y sin más que decirlo con respecto al BJP o al transitor de escultura bipolar cuando hablamos de potencia no solamente estamos hablando de la corriente también en este caso la corriente de colector también estamos hablando de la temperatura de trabajo y su disipación entonces el manejo y su mayor performance el manejo en lo que es la temperatura y la disipación de potencia es el mejor ojo con el detalle en un transitor IGBT con respecto a un MOSFET incluso obviamente con respecto a un transitor BJT como ven hasta que hemos visto gran parte de todo lo que les quería demostrar y finalmente vamos a ver algunos usos y aplicaciones que suelen usar en la electrónica convencional el IGBT se suele usar en la electrónica industrial como les hemos dicho de veniana y gran potencia punto uno punto dos se suelen usar en las fuentes resonantes en las fuentes switching y en las fuentes conmutadas aquellas fuentes switching ¿cuáles son las fuentes switching? aquellas que utilizan dos transitorios que están en corte y en saturación constantemente las fuentes de las fuentes por ejemplo las fuentes de las mainboard de las placas madre de las computadoras y las fuentes de gran cantidad de equipos electrónicos que suelen usar fuentes switching por lo general cuando hablamos de grandes cantidades de corriente y a velocidades de conmutación por debajo de los 5 Hz se suelen usar transitorios IGBT se suelen usar también en las cocinas de inducción vamos a ver después un video probablemente en una semana un video acerca de una calefacción por inducción en donde vamos a utilizar dos transitorios pero probablemente después hablamos una cocina de inducción en donde se utilizan grandes cantidades de corriente estamos hablando más de 40 50 amperios para que pueda producir esa calefacción de vida no por un cable directamente sino a través de un efecto de autoinducción y esta autoinducción puede llegar a producir grandes cantidades de corriente y justamente los transitorios IGBT es ideal para poder construir estas cocinas de inducción que se suelen utilizar en la vida práctica sobre todo en lugares en donde no existe corriente eléctrica y donde se necesitan baterías para alimentar o en todo caso baterías de 12 voltios para alimentar estas cocinas de inducción a gran escala con grandes cantidades de corriente donde también se utilizan en los variadores de frecuencia en los variadores de velocidad se suelen utilizar también en los UPS los ininterrumpibles power supply las fuentes de energías ininterrumpibles aquellos sistemas electrónicos modernos bueno que ya tienen un buen tiempo pero que hoy día se han actualizado y automatizado en donde se alimenta con un voltaje de corriente alterna de 25 días internamente en un conjunto de baterías que se cargan debidamente y cuando se va la luz automáticamente las baterías con una electrónica con una electrónica especial que utilizan transistores IGBT de alta velocidad de conmutación pueden producir grandes cantidades de corriente de manera tal de que vamos a alimentar incluso una oficina o una casa durante unas 2, 3 o 4 horas dependiendo de la capacidad de este y un interrumpible power supply esta fuente de energía ininterrumpible por lo que en general se debe utilizar en los PS también se utilizan en la electrónica de manejo de cargas por ejemplo para altas corrientes el control de cargas eléctricas por ejemplo queremos alimentar un foco una lámpara cargas resistivas en la activación y control de motores tenemos motores que consumen gran cantidad de corrientes podemos activarlos y controlarlos de manera electrónica ¿por qué? porque este transitor al igual que el MOSFET puede trabajar y entregarnos una buena cantidad de corriente y finalmente también se suelen usar en los inversores resonantes de alta corriente y frecuencia las llamadas soldadoras inverte si Dios me lo permite en unas semanas también voy a hacer un pequeño soldador inverte eso ya depende de ustedes que me apoyen aquí en el canal y que le den like a este video y sigamos difundiendo conocimiento pues bien hasta aquí esta parte ahora sí quería hacer un pequeño una pequeña comparación en qué momento usar un MOSFET y un transistor IGBT porque si se dan cuenta si bien es cierto el IGBT es la combinación digamos en qué momento puedo usar un transistor IGBT o un transistor MOSFET depende mucho de la aplicación como tal ambos transistores tanto el MOSFET como el IGBT se pueden utilizar en electrónica industrial sin embargo el IGBT se puede utilizar más en electrónica industrial de mediana y gran potencia mientras que los MOSFET solamente en electrónica de mediana potencia porque como le hemos dicho las corrientes las potencias que trabaja y las corrientes y su mejor manejo en lo que es disipación de energía en este caso por calentamiento lo hacen ideales para electrónica de potencia al manejar grandes cantidades de corrientes como he dicho de hasta 1200 amperios en otras palabras si yo trabajo en electrónica industrial y voy a alimentar un sistema que me va a permitir entregar grandes cantidades de corriente lo prefiero usar en este caso es ideal usar un transistor IGBT sin embargo si la cantidad de corriente en una etapa industrial en una empresa en una industria la cantidad de corriente que voy a manejar es más o menos elevada pero que está acorde con lo que el MOSFET puede llegar a soportar y su frecuencia de conmutación es por encima de los 100 kHz estamos hablando de los 150, 200 o incluso 400 kHz el MOSFET es el dispositivo electrónico ideal para trabajar en el diseño y en su implementación pues bien señores servidos hasta aquí esta parte ahora si vayamos a la parte más importante diría yo a la parte práctica en donde vamos a ver parte de lo que hemos aprendido aquí con respecto a los valores importantes y no solamente ellos vamos a demostrar técnicamente en la práctica lo que hemos aprendido aquí en esta parte del video en la parte teórica continuamos entonces bien nuevamente con ustedes ahora si estamos en la parte práctica vamos a hacer la práctica muy pero muy interesante y para ello vamos a usar un transistor IGBT de canal N que es este de acá en el cual tenemos el emisor conectado a tierra el colector conectado a un extremo de una pequeña bombilla de 12 voltios de 1.3 amperios son aquellas bombillas de 12 voltios convencionales de los autos y el otro extremo de la bombilla está conectado a la alimentación que puede ser entre 12 a 13 voltios yo voy a usar una alimentación aproximadamente de 12.43 voltios que es lo que me está marcando la fuente que tengo y que es la que vamos a usar en esta práctica bien nuevamente con ustedes ahora si estamos en la parte práctica para ello vamos a alimentar nuestro circuito de práctica con esta fuente de alimentación que es una fuente de alimentación doble tiene un voltaje de 12 voltios a decir verdad es como dije en la parte anterior de 12.43 voltios que es lo que vamos a entregar para alimentar directamente a la bombilla esta bombilla que vemos acá de 12 voltios 1.3 amperios es una bombilla de auto el voltaje entre la compuerta y el emisor la va a entregar esta fuente variable para ir variando el voltaje de la compuerta y ver en que momento se dispara el transitor IGBT de una manera correcta según lo que hemos aprendido el transitor IGBT es este de acá es un transitor que es cuya característica ya lo hemos visto en la parte anterior y técnicamente hablando la distribución de pines es el pin de la izquierda que vemos acá el de acá es el pin de la compuerta el pin de en medio vendría a ser el colector que está conectado al TAP y el pin de la derecha vendría a ser el emisor que directamente está conectado a la tierra las fuentes de alimentación ambas están conectadas comparten un mismo cable de negativo común y los voltajes son distintos como hemos visto entonces vamos a empezar entregando primero un voltaje de 4 voltios pero antes de empezar acá les estoy mostrando mi nuevo multímetro cuya revisión hemos visto unos días atrás unas semanas atrás y para el multímetro lo que he hecho es conectarlo entre tierra y el colector del transitor IGBT de esta manera vamos a más o menos determinar cómo si yo aumento el voltaje VG cómo de qué manera me va a afectar a este voltaje de colector emisor que hemos visto ya en la parte teórica entonces vamos a empezar al final vamos a medir el voltaje de colector emisor en esta parte vamos a ver en qué momento se dispara el transistor vamos a empezar con un voltaje de 4 voltios y con 4 voltios vamos a aplicar ese voltaje de 4 voltios directamente a la compuerta sin la resistencia ojo con el detalle no estamos poniendo la resistencia y estamos viendo que no pasa nada la corriente es 0 de consumo máximo y estamos viendo que la lámpara no se enciende es decir en estos momentos con un voltaje VGE de 4 voltios el transistor nos está disparando hemos dicho una hoja de datos a partir de 5 entre 6 y 7 vamos a aplicarle vamos a hacer el cambio y hacer el cambio en este caso a 5 voltios o a 7 voltios directamente 7 voltios y vamos a ver si se dispara a 7 voltios aplicando el voltaje de la compuerta al emisor perdón acá y ahí estamos viendo que se dispara el transistor existe una corriente de colector aproximadamente de 1.3 amperios 1.250 amperios y si yo retiro la lámpara se debe quedar encendida porque el condensador se ha quedado cargado y se queda encendida por un pequeño tiempo en la medida que el condensador se comienza a descargar lentamente la corriente comienza a disminuir y la lámpara deja de encandecer es decir se apaga porque ya entró en corte es decir ese voltaje que le hemos aplicado a la compuerta se mantiene almacenado por la capacitancia parásita que tiene este IGBT como lo hemos visto en la teoría y mantiene en conducción el transistor por un determinado tiempo en función a ese voltaje entre la compuerta y el emisor ahora que sucede si a este voltaje VGE lo aumentamos vamos a aumentarlo a 10 voltios que no es 7 si no vamos a aumentar los 10 voltios debería dispararse y la luminosidad de la lámpara tiene que ser mayor porque estamos aplicando una mayor cantidad de voltaje VGE entre de disparo y va a ser mayor la cantidad de corriente de colector que va a circular a través de él si yo aplico el voltaje la lámpara se ilumina mucho más si yo la retiro se queda encendida por un tiempo mayor que cuando tenía un voltaje VGE inferior a los 10 voltios cuando tenía 7 voltios se mantenía iluminado por la carga a los 7 voltios pero como le hemos aumentado a los 10 voltios comienza a descargarse más lentamente porque es una mayor cantidad de voltaje que estamos aplicando a la compuerta como ven se mantiene la carga en el condensador parásito y esto hace que la lámpara se mantenga encendida ahora lo que voy a hacer es aumentarle vamos a llevar al extremo y no a los 15 voltios sino vamos a aplicarle 14 voltios como están viendo ahí ahí 14 voltios y vamos a aplicar y hasta cierto punto se va a iluminar al máximo la bombilla ahí están viendo la corriente es 1.3 casi 1.3 amperios si yo retiro se va a mantener más tiempo encendida en este caso la lámpara ¿por qué? porque el voltaje VGE es superior a los 10 voltios en este caso 14 voltios ahora acá hay algo importante que quería mostrarles es justamente el voltaje colector emisor hemos dicho en la parte anterior y en la teoría que el voltaje colector emisor es el voltaje máximo que el transistor puede soportar ya sea en corte o en saturación si el transistor está trabajando en saturación y está en off como en este caso está apagado y estoy trabajando con una fuente de alimentación de 14.0 en este caso de 12.43 voltios aproximadamente el transistor como está en corte no le va a entregar la corriente a la lámpara y por lo tanto él va a soportar todo ese voltaje entre colector y emisor y para ver eso justamente lo que estoy teniendo acá en estos momentos es este multímetro que lo he conectado entre tierra y el colector del transistor y vamos a ver que voltaje me marca cuando yo enciendo el transistor y me marca exactamente los 12.46 voltios que básicamente es el voltaje de la alimentación si yo retiro este pin y lo conecto a la alimentación de la lámpara me debe marcar los 12.46 y ahí o 12.46 voltios que es la fuente de alimentación que es este voltaje de acá que hemos dicho al inicio en todo caso él está soportando ese voltaje máximo como le he dicho ese voltaje máximo que él está soportando que es 12.46 en el colector cuando él no está en conducción sin embargo cuando el transistor entra en conducción ese voltaje tiene que bajar y llegar al voltaje máximo de hasta 2.05 según la hoja de datos esos 2.05 2.05 voltios es el voltaje máximo que el transistor puede llegar a soportar cuando está en conducción obviamente puede ser menor vamos a ver si realmente es verdad yo aplico el voltaje de los 14 voltios en la compuerta y el voltaje de valoratorio emisor ya no va a hacer esto porque él entra en conducción y debe bajar entre 1 y 2 voltios o 2.12 o 5 voltios vamos a ver se le prende la lámpara y el voltaje entre el colector emisor ya bajó a 1.2 ¿por qué? porque el transistor está en saturación en ohm si yo retiro este voltaje comienza a crecer lentamente ven como crece lentamente ¿por qué? porque el condensador se está descargando internamente el condensador parásito se está descargando sobre el mismo transistor y está haciendo que deje de conducir porque el voltaje de colector emisor comienza a elevarse mientras que la lámpara en la medida que pasa el tiempo comienza a disminuir su incandescencia va a comenzar a disminuir la luminosidad y el voltaje comienza a crecer hasta llegar al voltaje de la VCC en este caso de 12.46 voltios como hemos visto en la parte anterior de esta manera yo estoy comprobando que mientras él esté en corte él va a soportar el voltaje máximo de la carga y cuando está en saturación es decir cuando ya trabaja en conducción el voltaje es aproximadamente para este caso de 1.2 voltios como máximo según una hoja de datos hasta 2.05 voltios ahora quería mostrarles qué sucede si yo conecto la resistencia de 10K vamos a apagar la fuente vamos a conectar la resistencia de 10K entre la compuerta y el emisor es decir entre la compuerta y tierra ahí la resistencia de 10K entre la compuerta y tierra enciendo él está en corte aún en este momento está en corte está soportando los 12.45 entre el colector y el emisor tengo 14 voltios que todavía no voy a aplicar y en este momento voy a aplicar y hemos dicho que cuando tenemos esa resistencia en paralelo con el entre la compuerta y el emisor estamos haciendo de que el condensador se descargue más rápidamente y no se quede encendida la lámpara por lo tanto si yo aplico el voltaje se va a encender o con el detalle se va a encender la lámpara y si yo retiro miren acá si yo retiro también inmediatamente se apaga ¿por qué se apaga? porque el condensador parásito se descarga directamente sobre la resistencia en este caso la resistencia de 10K nuevamente vamos a conectarlo acá se enciende se queda encendido y si yo lo retiro ya no se descarga lentamente sino se descarga directamente sobre la resistencia de 10K de esta manera estamos comprobando varias cosas sobre esta práctica una de ellas es que la corriente de colector es directamente proporcional al voltaje entre la compuerta y el emisor si el voltaje de la compuerta y el emisor es pequeño por encima del umbral en este caso entre 7 voltios la cantidad de corriente va a ser menor y se va a cargar menos en la medida que el voltaje entre la compuerta y el emisor vaya creciendo hasta los 14 o 15 voltios la cantidad de corriente va a ser máxima y la lámpara se va a quedar más tiempo iluminada eso es uno dos también hemos comprobado que cuando el transistor está en corte va a soportar todo el voltaje entre el colector y el emisor en este caso el voltaje de la fuente cuando el transistor está en saturación es decir cuando ya conduce en la zona activa este transistor una vez que está conduciendo el voltaje entre el colector emisor ya no es el voltaje de la fuente en este caso de los 12.46 sino se reduce gráficamente a 1.2 voltios hasta un voltaje máximo según el hoja de datos de 2.05 voltios y finalmente hemos comprobado también el tema de la resistencia poniendo la resistencia entre la compuerta y el emisor de 10k estamos haciendo que el transistor directamente se descargue sobre la resistencia y haga de que cada vez que apliquemos el voltaje entre la compuerta y el emisor la lámpara se encienda cuando retiramos ese voltaje inmediatamente se descarga sobre la resistencia y la lámpara se apaga de esta manera hemos comprobado tres cosas importantes que hemos visto en este video pues bien señores hasta aquí este video mi nombre es Humberto Ingenio para mi es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento como ya saben si este video te gustó no te olvides dale like recuerda apoya este canal si realmente deseas apoyarme dale like a este video y compártan recuerda también que compartir mis videos y darle like es gratis así que apóyame para poder seguir haciendo más videos y llegar a más personas así mismo te invito a que me puedas seguir en mi nueva página oficial de Facebook te estoy dejando ahí el enlace para que me puedas seguir en mi nueva página oficial de Facebook y también me puedes seguir en mis diversas redes sociales como por ejemplo Twitter, Facebook, WMAS, Pinterest Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube también te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito y si ya estás suscrito también te invito a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video este es el primer video acerca de los transistores IGBT la próxima semana vamos a hacer un nuevo video ya netamente práctico en donde voy a explicarles como probar un transitor IGBT ya no de esta manera sino con un multímetro comprobar si realmente el transitor está en buen estado teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hoy en día en la teoría y no solamente ello si Dios quiere después en un tercer video vamos a ver algunas aplicaciones ya con circuitos integrados que vamos a controlar directamente con PWM este transitor y cargas mucho más grandes muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana como videos de electrónica con ciencia y tecnología gracias